Antes de ayer creo que habían subido a nuestros grupos una partecita, un avance. Y yo le decía, no lo quiero ver, no lo quiero ver porque quería que me sorprendiese acá. La verdad que Eduardo ha hecho un trabajo maravilloso y en él pongo el acento porque viene luchando con el General San Martín y decíamos, ¿por qué no lo ponemos en valor? Y fueron muchos años de gestión mía como intendente y la verdad es que lo aprovechamos el 17 de agosto donde hablábamos del General San Martín y entendíamos que San Martín estuvo dentro del departamento de Jurín pero lo hacíamos casi como una revancha, una lucha con los demás departamentos. Hoy, ¿qué significa para nosotros? Es lo que significa para todos los argentinos quienes es el General San Martín o para el mundo. Y que haya estado en nuestra tierra y que lo podamos documentar y que cada una de nuestras palabras sea documentado o hayamos ido a buscar esos documentos me hace muy feliz, muy feliz, me supera, me enorgullece. Sabemos de la sequía de la patria, sabemos del molino harinero, sabemos que tenemos nuestra piedra de ese molino harinero, hay una de las piedras de ese 1800. Entonces, que son pruebas fehacientes de la ruta de San Martíniana y sobre todo soñar o pensar que hoy San Martín quería terminar sus días en los barriales, en la chacra de los barriales. Si vos te atreves a soñar y decís que en general quería descansar acá, pucha, qué lindo que es vivir en Junín. Usted como juninense, ¿cree que este documental captó la esencia del departamento? Yo les pido más. A mí me dijeron, me vendieron 15 minutos, 7 minutos, 12, porque tiene que ser liviano. No me importa el liviano, quiero que se me vea más pesado. Pido más porque creo que tenemos un montón de historias y esto de revolver la historia. Yo con 58, me estaba sacando uno, con 58 años, han escarbado jóvenes lo que yo pude aprender en los libros con mis maestros, ¿no? Pero están escarbando para bien y entonces quiero más, quiero más. Quiero que se tendría que hacer un largo metraje de una hora, no sé cómo se llama dentro del cine, pero de una hora diciendo... Hay calles que son emblemáticas. Cuando habló de Corbalán, cuando habló de los barriales, vos te imaginás y ponerte la par mía, mi familia nació ahí, al lado de la sequía de la patria del chileno del río y ahí está la finca de mi mamá, de mis abuelos, de mis ancestros. Su primer parada fue ahí, entonces vos sentís algo adentro que es totalmente distinto. Cuando podés asimilar o podés ponerlo cercano al general San Martín y cualquiera siente lo que hoy estoy sintiendo yo después de ver este cortometraje. Bueno, primero las felicitaciones. Bueno, le dejó la vara muy alta. Sí, claramente. De hecho, tenemos tanta información acá en Julín que hemos grabado ya varios departamentos y yo creo que acá nos pasó particularmente eso, que hay tanta data y están poniendo tanto en valor, que hay cosas que nunca se han dicho, que nunca se han mostrado, que realmente con estos 15 minutos, yo también siempre digo, nos quedamos recortos, pero bueno, también era adaptarnos un poco al formato original que teníamos y no salirnos mucho de esa línea. Pero bueno, si ya tenemos la vara allá arriba, sería un placer. Y hay, como repetirte, hay tanto para decir y tanto para mostrar y está todo documentado. Eduardo ha hecho un trabajo de investigación muy, muy importante. Lo hemos visto, él tiene una cantidad de información tremenda para dar y no nos entra dentro de estos 15 minutos, pero bueno, probablemente podamos llegar a hacer alguna cuestión un poquito más... En un solo agregado que fueron muy malos, muy malos ellos. ¿Por qué? ¿Viste cuando esperás el cierre? Y vos sabés que yo esperaba y digo, bueno, viene el malambo, viene lo fuerte. Y simplemente un historiador se puso la cara en una computadora y dijo, ¿Por qué será que la ruta San Martínez no estuvo en Junino? Nadie, nunca nombraron. Y vos sabés que ese interrogante queda muy... Quedó abierto. Quedó abierto. Quedó a fuego. Por eso apoyo las palabras de este director.